¿Qué es Radio Online Chile? Radio Online Chile, es una aplicación para móviles con sistema operativo Android y su propósito es el de entretener e informar a las personas sobre las noticias, deportes, política y chisme de farándula, etc., que son publicados en las emisoras de Radio de la República de Chile. ¿Cómo funciona Radio Online Chile? Las personas interesadas en instalar esta aplicación, tienen que ser propietario o usuario de un teléfono inteligente con sistema operativo Android y entrar vía Internet a la tienda Google Play para descargarla e instalarla a su dispositivo y abrirla. ¿La aplicación Radio Online Chile tiene algún costo? No, esta aplicación es totalmente gratuita. ¿La aplicación Radio Online Chile tiene anuncios? Sí, y es precisamente con el producto de estos anuncios como se paga el coste de producción, mantenimiento y actualizaciones de la app. ¿Qué contenido y funciones lleva Radio Online Chile? Se han instalado y revisado más de 50 radio emisoras de Chile y se han incluido otras funciones como una página de Contáctame, mediante la cual es posible enviar al desarrollador, mensajes con sugerencias y comentarios sobre el funcionamiento de la aplicación, un rompecabezas o puzle muy divertido con tres niveles de dificultad, una grabadora de voz, y la función de favoritas en donde el usuario puede guardar sus emisoras preferidas. De acuerdo a las sugerencias de nuestros apreciados usuarios, habremos de ir actualizando esta aplicación de radio emisoras de Chile con más estaciones de las diferentes regiones de Chile y quitaremos o agregaremos funciones para satisfacer tus necesidades. Espero que sea de tu completo agrado, tus comentarios y revisiones son enormemente apreciados. Recuerda que necesitas estar conectado al Internet para que las radio emisoras funcionen en tu dispositivo y no olvides dejarnos en la tienda Google Play tus comentarios y observaciones. Puedes usar el enlace que vas a encontrar más abajo para bajar y disfrutar esta aplicación Radio Online Chile. De tu amigo. Víctor Martínez Becerril. Víctor Martínez Becerril